Míster, nueva jornada, partido complicado en el Conin, se está jugando la permanencia y vosotros todavía igual la segunda plaza ya está complicada, pero la tercera lo tenéis todavía ahí a tiro. Sí, un poquito fastidiado, por una parte, por el partido de Cartaya, porque bueno, sabíamos la dificultad de quedar en la primera posición, pero bueno, después del año o del inicio que tuvimos, que la gente tuviese esa pequeña ilusión de intentar lograr el primer puesto, no hubieran puesto cuatro puntos, que era muy difícil, lo sabíamos y somos realistas, pero nos hubiera gustado mantener esa ilusión hasta el final, porque creo que los chicos han hecho un trabajazo y nos merecíamos todo, tanto en el vestuario como en los aficionados, o sea, y no la dificultad que tenían. Después, por otra parte, otra lectura, pues bueno, creo que no merecimos perder en Cartaya, tuvimos un error y la metieron ellos, nosotros tuvimos ocasiones, creo que el mejor jugador de su equipo fue el portero, hizo dos o tres intervenciones de un nivel altísimo, es verdad que no encontramos un cartel muy fuerte que nos costó, es verdad que no tuvimos nuestro mejor día, pero creo que hicimos cosas para llevarnos el partido, por lo menos empatar. Y después de eso pensaba en el Conin, ya jugamos en tres semanas, han pasado pocos días, ya mañana hay partido, nos enfrentamos un equipo muy duro, muy duro, muy duro, defensivamente muy duro, con gente arriba rápida, fuerte y va a ser un partido difícil, como todos los partidos hoy en día. Todos nos jugamos mucho, es difícil ganar, hay que hacer las cosas muy bien, mirar Cartaya al final, se lleva a tres puntos con una ocasión que tienen y con una buena intervención del portero en la segunda parte y va a costar mucho, va a costar mucho, el de Arcabecense nos va a mover descanso 0-0, los equipos están peleando, están trabajando para lograr puntuar, para lograr ganar, para tener opciones de todo el mundo, cada uno de salvación, otro de play-off, otro de subir posiciones y va a ser un partido muy duro, la verdad que es un partido muy duro, se lo hemos explicado a los jugadores, se lo hemos explicado ahora y porque mañana hay que tener paciencia, que estar muy bien mentalmente, porque nos enfrentamos a un buen rival que ha mejorado con el nuevo técnico los números de muchos empates, que esos empates sí que lo tienen un poco también cerca del descenso y va a ser un partido duro porque se juegan también mucho ellos. Se están dando resultados sorprendentes en esta última vuelta. Pasa en todos lados, lo que no es normal tampoco, bueno, en la primera vuelta Lucena y Club Deportivo hicieron un número, tampoco es normal la segunda vuelta que hemos hecho nosotros de tantos partidos sin perder en esta categoría, de tantas victorias seguía. Y ahora pasa, el Coria también lleva una racha muy buena, ha salido de ahí, pero estamos todos ahí, estamos todos ahí, cada uno peleando por lo suyo y bueno, nosotros con ganas que llegue mañana de hacer buen partido como estamos haciendo, de ser nosotros, de tener paciencia, de que la gente de fuera nos hagan ese empujón, esos aficionados, nos empujen, nos animen e intentar mañana ya matemáticamente intentar lograr el play-off que sería muy importante también y nada, y partido a partido, partido a partido, pero es verdad, no hemos ido fastidiados de cartas ya porque queríamos mantener esa ilusión que era imposible, pero bueno, la tenemos, lo habríamos tenido hasta el final de la liga regular. ¿Te preocupa, perdón, no digo, te voy a preguntar, si te preocupa que ese golpe de la derrota, no solo por la derrota en sí, sino por eso, por quedarte ya sin esa aspiración que tenías un poco, incluso esa ilusión de llegar a ser buen puesto, puede afectar de cara al partido? Viendo a ellos, no, viendo a ellos, no, es verdad que cuando acabó el partido ellos estaban fastidiados porque sabían que una semana es importante y sabíamos los resultados, sabíamos que la gente se había entusiasmado, sabiendo que era casi imposible o imposible, pero bueno, esa ilusión siempre la hemos tenido, la hemos ocultado, la hemos intentado ocultar, pero siempre la hemos tenido y ya, joder, que ya el play-off se veía muy difícil que nosotros nos metiéramos, imagina que la gente se ilusionara con lograr el primer puesto, ahí está. El buen trabajo que han hecho los chicos en esta segunda vuelta o más de segunda vuelta y ya está, pero no me preocupa porque el lunes ya ayer entrenamos y las caras ya eran de ganas, de ilusión y sabemos cuál es el camino, el equipo está fuerte, pero sabemos que todos los partidos son muy complicados, todo, con el que te enfrentes, mira los resultados que se están dando, lo ha dicho, pero no me sorprende porque suele pasar en la final de temporada, todo el mundo no ha jugado mucho, nosotros nos encontramos un cartilla otro día duro, teníamos buena fe de que era un buen equipo, pero nos encontramos un partido muy duro, que defendieron muy bien, que nos hicieron un partido difícil, es verdad que el Césped no estaba en las mejores condiciones, no es excusa, pero no está en las mejores condiciones para nosotros, y ya está, a ser buen partido de mañana, estar concentrado, estar preparado, porque nos vamos a encontrar un rival muy duro defensivamente, que intentará hacernos seguro peligro a la contra. David, tú tienes una plantilla algo corta, y aunque esto sea igual para todos los equipos, ¿te parece lógico que a final de temporada, con toda la acumulación de minutos que hay, haya tres partidos en siete días? No lo he pensado, David, sabes esas cosas que si un día podíamos... Cuando son cosas que a mí no me... que yo no depende de mí, no le doy mucha vuelta, si una persona le da mucha vuelta, ni lo he pensado. Es lo que tenemos, lo que depende de mí es ver los cortes que hemos hecho de Cartaya, ver con él, lo que depende de mí, los entrenamientos, mi cuerpo técnico, el ambiente, el vestuario. Lo que no depende de mí, normalmente no le doy mucha vuelta. Puede ser que este partido se pudiera haber metido mucho antes, antes de llegar al Peugeot, pero es lo que nos toca, perdimos tres jugadores importantes en Cartaya, ya justamente llegamos muchos partidos con cuatro, y nada, el día de Cartaya, los tres, y es lo que tenemos, adaptarnos, no hemos adaptado, no hemos puesto excusas, o sea, no lo dije, he podido alguna vez aquí decir, no excusas, pero si hay algunas verdades, y no lo he dicho, no voy a decirlo ahora ni mucho menos, al revés, a pensar en el Conil, a estar preparado, esto es duro, de 20 equipos que somos, 18 equipos somos, hay un líder, los otros cuatro juegan play-offs, y tenemos suerte de hacerlo matemáticamente jugaremos play-offs, y a pelearlo, he jugado muchos play-offs por suerte, y son duros, pero hay que terminar bien, hay que terminar bien, de punto, de sensaciones, de trabajo, y hay que estar muy pendiente al partido de miércoles. ¿Te da rabia pensar en lo bien que habéis llegado a este final de liga, todo lo que han fallado, los de arriba, que no se haya dado por haber peleado de verdad por el primer puesto? En los últimos dos meses todo el mundo me ha dicho lo mismo, donde he ido, te acuerdas, te acuerdas, pero es que no vale la pena, ya lo hemos hecho, hemos tenido nuestro déficit, hemos tenido nuestras virtudes, por suerte las virtudes se han puesto por encima del déficit, el objetivo prioritario cuando llegué yo aquí era play-off, si tenemos suerte lo vamos a conseguir, ya dije en la segunda jornada o tercera que lo de primero no éramos equipo para ser campeón, los chicos han demostrado en este último tramo que han podido ser campeón, si hubieran mantenido esa ruralidad, no lo hemos conseguido, otro equipo será, y nosotros pues intentar matemáticamente conseguir el play-off y el miércoles fue mucho mejor, y a partir de ahí preparar los dos partidos que quedan, usted era Pozo Blanco, y ha preparado el play-off si Dios quiere, que va a ser muy duro, que va a ser muy duro, he jugado mucho, son muy duros, muchas veces no son justos, pero es fútbol, pero es fútbol, pero orgulloso de mis jugadores que han remontado una situación en un contexto difícil, en un sitio difícil, y estoy muy orgulloso y plena confianza en ellos, plena confianza en mi cuerpo técnico, plena confianza en todo lo que nos rodea, porque hemos dado un paso adelante, hemos sabido trabajar y madurar todo, y estamos en el camino.